El día más hermoso Tal vez haya partido Pero una madre vive Siempre en el corazón Caminó hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merezca El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá Mi niño Le prometí riquezas Tenerla como reina Con lujo y esplendor Mi vida Ha sido siempre dura Y solo su tendura La llevo en mi canción Caminó hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá El niño Le prometí riquezas Le prometí riquezas Mi ternura Mi ternura Mi ternura La llevo en mi canción Caminó hacia su amor Caminó hacia su casa Con un pequeño obsequio Aunque ya se merece Aunque ya se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá En este día hermoso Yo quiero saludarla Decirle con el alma Felicidad, mamá Felicidad, mamá